MAPE SPORT TV GOL DE MÉXICO de México ante Francia con tantos de Chicharito Hernández y de Cuauhtémoc Blanco de esta forma México junto con Uruguay en el grupo A bueno pues llegan a cuatro unidades y el próximo martes a las nueve de la mañana buscará un empate que los meta ambos equipos a la siguiente ronda del Mundial de Sudáfrica 2010 vamos a conversar con algunos de los aficionados ¿qué te pareció el resultado? ¿qué te pareció el resultado? ¡Padrísimo! Chicharito Hernández ¡Me encanta! y bueno ¿cuál es tu nombre? Verónica Montes ¿qué te pareció el resultado? ¡Excelente! Importante victoria ¡Importante! ¡Ganamos! ¡Vamos a campeones! Así celebran los yugatecos ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 Y aquí está el festejo señoras y señores amigos de Canal 13 es lo que se está viviendo en este momento al haber el momento a la patria 2 a 0 una histórica victoria primera victoria oficial de México ante Francia que prácticamente los mete a la siguiente ronda de este mundial de Sudáfrica 2010 vamos a regresar al estudio en la cámara Luis Merina Mario Peniche Grosica adelante Yaraldín Yuri en el estudio de Telenoticias y aquí se continúa el festejo de la victoria de México 2 a 0 esta tarde ante Francia adelante el estudio México está fiesta en el fútbol por primera vez en la historia derrotó 2 por 0 a la selección de Francia y prácticamente amarró su pase a la siguiente ronda del mundial Sudáfrica 2010 en Mérida apenas habían transcurrido 15 minutos de haber terminado el partido cuando cientos de personas de los cuatro puntos cardinales empezaron a converger en el lugar preferido de los festejos de los meridianos no super chido la verdad estoy super contenta no esperaba menos de México y adelante vamos para el mundial como ves contra Uruguay se puede si se puede viva México caras pintadas banderas de todos los tamaños y el color verde estampado en la mayoría de los cuerpos de los asistentes fue el común denominador de los casi mil aficionados que por momentos entonaron a coro el cielito lindo ay, 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 ay canta y no llores porque cantando se alegran cielito lindo los corazones mujeres, niños y hasta un pequeño chicharito de apenas un año de edad contagiaron a los presentes del festejo histórico triunfo sellado con los goles de Hernández y Blanco aquí la opinión de algunos aficionados es una fiesta nacional y una cosa lo mejor que ha habido ahorita porque después de que su abuelo de chicharito metió hace 50 años un gol contra Francia lo repite el chicharito y a Uruguay igual le debemos ganarle a Uruguay se le debe de ganar porque ahorita el equipo está jugando magnífico magnífico está jugando perfecto y si ganamos y si nos vamos más para arriba claro que sí gracias la siguiente cita será contra Uruguay el próximo martes a las 9 de la mañana hora de México con un empate bastará para que ambos equipos avancen a la segunda ronda del mundial Sudáfrica 2010 con imágenes de Luis Medina edición de Alejandro Marrufo Mario Peniche Gorosica Telenoticias canal 3 me imagina nuestra gente nos vemos en el próximo martes Gracias por ver el video